Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento, este es el Pozo del Infierno, el agujero gigante que nadie ha explorado jamás. Al este de Yemen hay una maravilla natural rodeada de misterio, historias de demonios y espíritus maléficos. Su nombre es el agujero de Barhout, pero popularmente es conocido como el Pozo del Infierno, el cual fascina, pero también perturba tanto a propios como extraños. Se encuentra a unos 1.300 kilómetros al este de la capital de Yemen, en Sanaa, cerca de la frontera con Oman. Se sabe que mide 30 metros de ancho, pero no se sabe realmente cuál es su profundidad. Según las historias locales, se creó para servir como prisión de los demonios. Esta leyenda se refuerza por los olores nauseabundos y terribles que emanan de las profundidades del agujero. Según dice la creencia popular, cualquier cosa que se acerque al Pozo del Infierno será succionada sin escapatoria. Hay algunos que aseguran que cuando se acercaron logran escuchar de sus profundidades gritos y voces, pero no en cualquier idioma, sino en lenguas extintas, las cuales desde hace miles de años se dejaron de hablar. El agujero gigantesco está en medio del desierto, y por la leyenda de ser una prisión de espíritus oscuros, los locales prefieren mantenerse lejos de ahí. Pero, ¿qué dicen los expertos? Bueno, que es un accidente natural único en su tipo, y que durante años los científicos no habían tenido acceso. Bueno, hasta ahora. Ya que hace poco se hizo una investigación. Pero, increíblemente, esta dejó más preguntas que respuestas. Por ejemplo, Salah Bajair, director general de la autoridad local, quien está a cargo del estudio geológico y de recursos minerales, comentó que es muy profundo, que no se puede alcanzar el fondo del pozo de manera sencilla, ya que hay muy poco oxígeno y ninguna ventilación. Él comentó que junto a otros expertos, visitó la zona e incluso entraron en el pozo. Lograron llegar a una profundidad de unos 50-60 metros, pero ya no más, y que notaron cosas extrañas en el interior. También olieron un aroma extraño, raro, y que todo es muy misterioso. Y es que en el agujero, la luz del sol casi no entra, y no se puede ver mucho desde el borde. Eso sí, algunas aves entran y salen de las profundidades sin problema, pero las personas no pueden hacerlo, ya que es muy peligrosa, y además la oscuridad profunda y el olor nauseabundo, es algo que hace que investigarlo se vuelva mucho más difícil. Aún así calculan que la profundidad podría ser de 100 metros, o tal vez de 250. Incluso podría ser de más. Tú te preguntarás, ¿por qué no han metido cámaras? Bueno, sí lo han hecho. Y el material obtenido realmente no revela mucho, ya que como no hay luz, no se permite una observación nítida del lugar. Ahora bien, a lo largo de los años, han circulado historias sobre el pozo del infierno, ya que se asegura que ahí hay espíritus malignos, y que incluso no hay que meterse con el lugar, porque el pozo constituye una amenaza para la vida en la Tierra. Y esta creencia llega a tal extremo, que muchos habitantes de la región, por temor a la maldición, evitan acercarse al cráter. Ni siquiera hablan de él. Esto porque creen que simplemente mencionarlo, les podría traer terribles consecuencias. Es así que es verdad, fascinante, increíble, pero cierto. Existe en Yemen, en medio del desierto, un agujero llamado Bar-Haut, pero que es conocido simplemente como el pozo del infierno, que mide 30 metros de ancho, pero que no se sabe su profundidad, que es extremadamente oscuro, ya que la luz solar ni siquiera puede entrar. Está lleno de olores nauseabundos, y que, según la traición local, se creó para servir como prisión de los demonios. Los geólogos lo han estudiado, pero no han podido revelar sus misterios. Es así que los habitantes de la zona prefieren no meterse con él, ya que creen que esto les traerá consecuencias terribles. Y es que para ellos el pozo podría estar relacionado con el fin de los tiempos. Ahora que tú ya conoces esta historia, dime qué opinas. ¿Te atreverías a meterte a este pozo? ¿Crees que tenga algo realmente misterioso y sobrenatural? ¿O simplemente son las creencias? Y por último, ¿crees que el gobierno del país, incluso gobiernos de otros países, deberían investigar este lugar a detalle e invertir una gran cantidad de recursos para poder revelar sus misterios? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero leerte. Ahora sí, para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.